Aquí se encuentra, miren compatriotas, esto es muy importante, aquí se encuentra el embajador representante de la FAO, Marcelo Recén de Sousa, porque él ha venido a nombre de la FAO a hacer los reportes, la investigación y el seguimiento de la situación alimentaria del pueblo venezolano. Y nosotros queremos compartir con él, que él pueda dirigirse, comunicarse con todo nuestro pueblo que nos escucha en vivo y directo por venezolanas de televisión y toda la red del sistema nacional público, televisoras, radios de aquí de Valencia y del Estado Carabobo, para que nos pueda comentar lo que fue el último reporte año 2012 de la FAO sobre Venezuela. Con mucho gusto nuestro vicepresidente Nicolás Maduro, quiero saludar los ministros, nuestro gobernador, y especialmente al pueblo soberano, el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo venezolano. Yo tengo una obligación como representante de la FAO, hablar la verdad. Nosotros manejamos los datos de la hambre en el mundo, fija, vicepresidente, 800 millones de personas tienen hambre en el mundo, 49 millones de personas en América Latina y Caribe, pero ninguna es venezolana, porque aquí hay seguridad alimentaria. Así es, muy importante lo que está diciendo. ¿Cuáles son los conceptos de la seguridad alimentaria? Es lo que está sucediendo hoy aquí. Acceso a los alimentos, acceso a alimentos saludables, acceso a alimentos subsidiados. Este es un principio fundamental de la seguridad alimentaria. Y en nombre de la FAO, leve nuestra solidaridad a nuestro presidente Hugo Chávez por su pronta recuperación y además con nuestro informe que Venezuela está logrando, está cumpliendo con la meta del milenio de erradicar el hambre. ¡Viva el pueblo venezolano! Muchas gracias.